Tengo tan mal afortunado Nada más puedo pedir Vivo perdido en la luna Vivo perdido sin ti Tengo un lado derecho Pa' bajarme de la cama Ando por camino estrecho Persiguiendo tu mirada Te voy con tan mala suerte Que me llaman gato negro Y voy quebrando los espejos Que encuentro alrededor Sin mi mala intención Arruino cada cosa Se marchitan las rosas Cada que llego yo Hablas de mala fortuna Y que me dices de mí Por mí nació el martes 13 Yo salí el mar para ti De mí se esconden los gatos Las negros y hasta los blancos Los amuletos se visten De amuletos contra mí Y voy con tan mala suerte Que me llaman la llorona Y de lamento en lamento La suerte huye de mí Y sin mi mala intención Arruino cada cosa Se marchitan las rosas Sentido de no tener fortuna Que mirar Que estoy loco perdido Que nadie se imagina Todo lo que he sufrido Y que dura La gente que habla Que habla Que dice Me llaman la llorona Que quise Un día alejarme De la suerte Que por mucho Me queda la muerte Junto al desconsuelo De quererte Porque la gracia me ha abandonado Ahora que ya no estás a mi lado Fortuna no huyas de mí No huyas que yo quiero verte No corras, quiero tenerte Llevo tanto atrás de ti Fortuna no huyas de mí Y deja ya de esconderte Y espérame, quiero verte Quiero estar cerca de ti Y voy con tan mala suerte Que me llaman la llorona Y de lamento en lamento La suerte huye de mí De mi llorona, llorona Llorona de mala suerte Pero qué mala suerte Me moriría por tenerte Pero qué mala suerte Me moriría por tenerte Pero qué mala suerte Mala fortuna Me moriría por tenerte Cerca mi luna Pronto, pronto llegará El día de mi suerte Pronto, pronto va a llegar La gloria de tenerte Pero qué mala suerte Mala fortuna Me moriría por tenerte Cerca mi luna Ay, de mí ¿Qué será? Ay, de mí ¿qué será? Ay, de mí ¿qué será? Esta fortuna a mí me va a matar Pero qué mala suerte Mala fortuna Me moriría por tenerte Cerca mi luna Pero qué mala suerte, mala fortuna, me morirá por tenerte Cerca mi luna, pero qué mala suerte, mala fortuna, me morirá por tenerte Cerca mi luna, pero qué mala suerte